hola bienvenidos a cosas de casa como estáis mi querida familia bienvenidos un día más hoy vengo como veis con una completa semanal de mercadona es semanal un poquito más más o menos eso sí es más pequeñita que la que está haciendo últimamente entonces bueno lo voy a enseñar así rápidamente para que lo veáis este es el ticket de la compra han sido 127 con 77 euros el total de la compra pero como siempre ya veréis qué cantidad de cositas para ser bastante resolutiva en la cocina y tener para varios días como decía incluidas cenas vale pues vamos a comenzar tengo aquí un paquete de merluza de 580 gramos este cuesta 3.75 es una merluza que sale bastante rica bastante tierna ya sabéis cuando vais a elegir un paquetito pues vosotros veréis si queréis los filetes más grandes o más pequeñitos podéis ir eligiendo esta ocasión va a ser la de merluza la voy a hacer en salsa verde en la new cook porque he visto una receta que me ha encantado entonces bueno pues la merluza la suelo hacer en cazuela y esta vez la voy a hacer ahí si queréis que os la grabe porque he visto que os ha encantado que muchas de vosotros tenéis la olla me lo decís que yo encantada cuando lo vaya a hacer os la grabo vale me lo dejáis en comentarios después para ello también voy a utilizar unas almejitas que por aquí las tengo había varias opciones me han gustado más estas vienen 600 gramos y vale 2.35 está muy bien de precio y bueno pues aparte pues que salen muy ricas como os digo va a ser muchas para una merluza pero como están cogeradas voy a guardar parte que no use para otro plato por ejemplo para poner alguna más en la paella en mi preparada paella que también compro siempre ya sabéis que es este de aquí 685 gramos y cuesta 4.5 céntimos vale viene muy completito le da mucho sabor al arrocito o a una sopita de marisco luego para que tengo varios básicos que también no fallan en las compras ya lo sabéis como el brócoli que viene un kilo y vale 1.35 a mí me da me alivia muchas cenas me encanta cenarlo con varias cocinas voy incorporando más ingredientes y bueno pues por eso nunca falla tenéis que perdonarme la voz como os dije estaba un poquito de médicos y bueno pues ahí estoy y bueno pues por eso pierdo un poquito la voz estoy con unos tratamientos y bueno pero yo aquí sigo con todas las fuerzas para seguir contando cositas y viendo más vídeos también os diría que seguiremos a ver un vídeo que he hecho unas compras de IKEA con muchísimas cosas muchísimos productos muy económico para poder aconsejaros entonces pues yo creo que sí que os puede gustar esas cocinas y enseguida os lo voy a enseñar bueno sigo con la compra un kilo de judíos planas también un euro con cinco céntimos para un montón de platos ya lo sabéis después he cogido otras dos rodajas de tintorera sabéis que a mí me gusta mucho también para una buena cena acompañada de una ensaladita unos pimientitos rosados etcétera o un poco de brócoli por ejemplo es un plato ideal para una cena cuesta 2,46 está a 3,85 el kilo y estaba pesaba 640 gramos las dos vale aquí lo mismo tenéis varios pesos varias medidas o incluso una sola rodajita vale después hemos cogido por aquí pollo esta vez lo cogió congelado he visto que la diferencia era importante de precio había una diferencia de unos tres euros el kilo porque esa está a 4,60 y el fresco está a unos 7 euros vale entonces bueno pues hemos cogido cuatro así gorditas pesaban un kilo 175 gramos y me ha costado 5,41 mucho más económico yo las que voy a usar las descongelo ya sabéis la noche anterior lo guardamos en el frigorífico y luego pues lo que vayáis a hacer si habéis hacer unas pechuguinas no sé rebozadas pues los cortáis en filetes finos si vais a hacer unas pechugas por ejemplo napolitanas directamente en el horno pues yo las dejo enteras o por ejemplo en taquitos para hacerlos con a la crema entonces bueno pues me ha parecido buena idea ya os contaré qué tal a ver qué tal están porque no las habíamos probado antes congeladas bueno y por último que se me olvidaba ya los zonquitos de surimi también nos encanta vienen un estuche de cuatro estos están muy buenos de pesca nova valen a 1,99 pues que están un poquito más caros de mercadona que los del froid y hoy del galdi ya está más está más baratos vale entonces eso pues 600 gramos vienen cuatro estuches y pues para hacer con maonesa un sandwich etc también están muy ricos vale pues ahora sí vamos a ver más cocinas bueno para que vamos a enseñaros ya un poquito de fruta y verdura como os decía imagina me va a tener que ayudar un poquito angelito a contaros las cosas así bueno pues también escucháis que hace mucho tiempo que no lo escuchaba así que siempre le saludáis hola qué tal y bueno pues así me ayuda un poquito porque veo yo que a lo mejor me va a costar un poco entonces bueno pues aquí tengo mi apoyo para buscar un 2 sin voz entonces hay que hacer un cable claro que sí a ver por qué comenzamos por ejemplo tú quieras mira pues tenemos la pera que yo tengo mucho vicio de de ver las pegatinas amarillas yo busco muchas las pegatinas amarillas las vi que habían bajado de precio y pues 1,37 un kilo y medio vale a las pecas las gustan mucho las comen solas y las hemos cogido y se ponía a 90 centímetros el kilo que está bastante bien a ver otra baja de precio otra baja de precio esto también fue cosa mía dos corazones de derecho garromana a 1,19 los dos vale si estaba en oferta así que genial y además estaba más de limpitos que se aprovecha bastante bien después que más las cebollas por ejemplo las cebollas dos kilos son a 1,70 los dos kilos vale o sea 85 céntimos también la base de cualquier sufrido y cualquier plato ya saben para todo para bocadillos que ya los como me hago unas ensaladas en los bocadillos impresionantes para pocharlas se hacen unos bocadillos pero casi casi de barra no casi casi no de barra y echa todo echa pues cebolla tomate es el alimento de los campeones lechuga o bueno lleva todos los grupos lleva lácteos lleva carne lleva verdura lleva todo no sabes cómo se cuida y está bien de cuerpito no está perfecto tendremos que probar la báscula que yo también lo he probado a ver si me da mi sobrealimentación como a mí es que la da sobrealimentada que me dice que estoy sobrenutrida digo bueno tengo buena nutrición será por las comitáricas que hacemos venga seguimos por los pimentos pimentos gallegos pimiento de padrón fijaros que venga que sea así vale porque muchas veces ponen tipo padrón y no lo son estos sí esto sí que se lo son variedad de padrón como veis que ya lo comprobé aquí está vale entonces si pone tipo padrón es que no lo es que no lo es entonces bueno pues además que están muy buenos yo no son santa de mi devoción son más la peque que además cuando pillo uno picante parece que da palmas de alegría nos encanta nos encanta pillar dos picantes a la peque le encanta pero bueno luego un melón este melón siempre os aconsejo cuando llega ese tiempo el veranito vale pero si seguimos por aquí os decimos el truquito siempre cogeis un melón si lo vais a coger vosotros vale si os lo va a elegir el futuro no entonces bueno depende como lo queráis lo que tenéis que hacer es poner el culete vale esa parte la del ramito no la parte del culete y apretáis si veis que cede fácilmente es que está maduro vale está madurito para comer si le cuesta un poquito pues a lo mejor tenéis que dejar un par de días y si no cede nada es que está duro es muy pepino entonces esa es la forma vale que ceda sin que sea un al dedo por supuesto pero que se da y que pese de igual el tamaño porque este es un tamaño que no es muy grande vale pero pesa un montón entonces si pesa quiere decir que es todo melón y que las pepitas la zona del agujero está muy pretito entonces al estar preto hay melón y cuando le golpeéis que suene vale ese es el truquillo y ahora os decimos el precio está a 99 céntimos pesaba 3 kilos 154 gramos y nos ha costado 3,12 para unos cuantos días que además nos encanta toda la fruta del verano y con lo que nos queda de jamón pues ya verás tú que parece lo vamos a pegar al melocillo sí sí por riquísimo melón con jamón ideal al igual que los tomates que nos encanta estos tomates de pera porque a ver hay tomate canario hay tres mil tomates este es un pelín más caro son diez céntimos más no es más que normal y tiene muchísimo más sabor que el canario no es el tomate pera de toda la vida cuando le comes cuando le trituras o cuando le comes al natural tiene tres mil veces más de sabor el otro se queda como a patata o como si fuera una patatilla le falta sabor este está muy rico y anda que no utilizamos para ensaladas y para los bocadillos de jamón con un ajito salas y taliva y riquísimo también también y luego hacer cena recena súper escena y esto es que de dulce es que apetece un poco claro y le vas bien y está ahí bueno la sandía hemos cogido media pesaba 2 32 kilos 348 gramos esta acción de tres íntimos todavía menos la sandía no están tienen que bajar un poquito más vale pero los que están saliendo muy ricos y por eso a nuestro nos encanta y seguimos comprando bueno pues nos ha costado 1 95 vale y por aquí tenemos bananas que también han tenido las que hemos cogido muchas hemos cogido muchas van a ser 156 gramos 115 y nos ha costado 1 90 también lo comemos esto también más solas solas en cuanto nos entra un poquito de gusa tiramos de fruta que más cositas para la ensalada de pepinos hemos cogido tres no muy buenos pequeños tenemos 1 29 el kilo 474 gramos 61 céntimos para hacer tres ensaladas tenemos efectivamente cada uno con los cines hemos cogido esta vez dos porque es para hacer un pisto y bueno pues hago pisto y congeló ya sabéis que hago mucha cantidad y me gusta congelar para tener para varias veces entonces estaban a un euro a un euro con nueve céntimos pensaba 770 gramos los dos no salió por 84 céntimos ya sabéis siempre mueve mucha verdura y muchos fondos para hacer esos fritos ricos yo es que no soy de hacer así con las manos porque no sé bueno para aquí seguimos y vamos a enseñar parte de la carne embutido más o menos esto y un poquito de lácteos y un poco de lácteos vamos a los quesos si quieres venga por los quesos pues que eso se hemos cogido hemos cogido el queso suave y a ver si se ve que eso suave el gordo el grandote 300 gramos 300 gramos este está a un euro a un euro viene muy bien este en bocadillo este está muy rico en bocadillo con jamón y orégano un poco de aceite de oliva y entras uno está riquísimo tipo pizza y luego para las niñas hemos cogido el de queso azul y el de salmón que les encanta salmón para pequeña y azul para la mayor que somos así de pijos con un boscadum un queso anda que si solamente en el carro cuando me doy cuenta ya lo tiene dentro porque para las niñas todo que quiere que eso bueno más cositas a ver hemos cogido de embutido un poquito de chorizo este está a 145 vienen cuatro baquetitos como siempre ya sabéis 240 gramos la mortadela la mortadela bueno todos los que hemos ido de gb nos hemos hecho bocatas de mortadela en casa tenemos una batalla bastante carnizada con la mortadela vamos a preguntárselo si os gusta la mortadela tenemos una batalla a mí me gustan las aceitunas a la hora del vermú con una coca cola o con una cervecita fría las anchoas punto la mortadela va sin aceitunas no la mortadela va con aceitunas que le da un toquecito muy rico a los bocatas entre amargo y ácido horroroso que va bueno la mayor piensa como yo y la película como su madre que raro y entonces bueno ya nos diréis cómo os gusta a vosotros la corta de 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 las en aceitunas siempre estamos así es que a ver cuando salimos los dos juntos bueno el jamón york bueno bajamos no más york vale básico aceitunas bueno hoy será playa la aceituna hasta que nos vayamos a dormir y mañana nos levantaremos para medienes y quitemos calcetunas medio kilo 1,95 después más cositas mirad hemos cogido aquí tenemos la masa brisa para hacer unas queches que nos encanta es un plato muy completo podéis hacerlo de un montón de ingredientes verdura carne y pescado y os va a quedar un plato riquísimo y ahora que viene el calorcito también las podéis comer así un poquito templaditas dejarlas hechas un bocado riquísimo llevamos unas queches también podemos hacer una de pollo con queso y otra de bacon y champiñones sí o por ejemplo de unas gambitas al ajillo también está muy rico bueno tenemos también las costillas adubadas como veis allí tiene más paquetes pero bueno quería completar también las utilicé para todo ya lo sabéis hace poquitos hace poquitos las hemos comido hace dos días con unas patatas con unas patatas vale entonces son 2,56 y como siempre os aconsejo para 3,90 están muy ricas muy tiernitas y podéis usarlo para todo veis así que tenga doble capita y así podéis hacer un corte bien limpio de costillas después por allí tenemos la milanesa de pernera que nos encanta sale bastante tierna en este caso son 5,39 porque pesaba 542 gramos os cuento aquí ya os lo he dicho varias veces entonces tenéis que ver cómo son los filetes les hay más pequeñitos les hay medianitos como este y les hay un poquito más grandes nosotros como son los 4 siempre procuro que sean 8 es que estaban al reflejo del aro para que no se vea mirad 1,2,3,4,5,6,7 y 8 veis entonces yo cuento 8 filetes porque así no salen 2 cada uno entonces el tamaño de ese filete luego yo lo voy a doblar porque porque lo paso por harina por huevo y pan rallado de al ir poniendo capitas y ir aplastando al final ese filete va a ocupar el doble ese es el tercio de queso, pimiento y jamón serrano relleno de jamoncito también entonces bueno pues hay un montón de opciones y sale muy bien como os decía después unas chicas de zahonia esto me gusta para la cena porque pongo un filetín por ejemplo una ensaladita una buena pieza de fruta unas patatas por ejemplo a lo pobre queda muy completo el plato me encanta incluso si por ejemplo puedes usar un filete tienes para tres noches congelas y está riquísimo a las personas que os gusta a mí me encanta vale lo suelo comprar un poquito menos porque a clito le gusta un poco menos a mí yo no como pero a mí me encanta entonces sale a 2,93 vale sale a 9,25 el kilo y pesaba 317 de gramos yo os haría un bocadillo sí 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 unos fretacos con eso no qué más los no había más tacos de los míos ya sabéis de mis trozos de lomo quería coger uno más entonces como no había pues al final cogí este a mayores para hacer un arrocito con carne sale más caro comprándolo así que comprándolo en taco vale ya siempre os aconsejo por eso bueno esta está a 4,75 pesaba 560 gramos y me ha costado 2,69 un buen precio para hacer un arrocito hombre y a alguien si se le ocurre si está en modo vago y no tiene ganas de cortar pues indirectamente lo puedo adobar en la misma lata y hacerlo en zorza si perfectamente haces un adobadito le haces una zorcita o incluso unos pinchos moronos con unos palitos y un poquito bajando los champiñones un poco de rajo cebolla pimiento o hacerlo en rajo claro y 3 piecitas de lomo por aquí vale esta está a 3,95 ya sabéis como siempre entonces pues este me ha costado 3,76 3,59 y 3,64 cada uno va a tener una opción y cada uno va de una manera entonces bueno pues como siempre os digo os aconsejo porque es más económico y podéis hacer un montón de cocinas y por último si yo creo en la concito bueno este me lo visteis que lo compré en la última compra os puedo decir que riquísimo riquísimo muy bueno está a 5,50 al kilo nos ha costado 4,33 y pesaba 788 gramos vale tierno un sabor increíble muy bueno muy bueno para el cocido indispensable os lo aconsejo 100% ya lo sabéis bueno pues vamos a ver más cocinas bueno pues aquí comenzamos con un poquito de pasta de conserva ya sabéis que es más o menos el orden que solo lleva siempre esta vez como la compra más pequeña vais a ver menos productos de cada pero aquí seguimos bueno pues comenzamos si quieres por el atún atún muy rico 6 latas ahora en verano súper útil para ensaladas de pasta fuente de cenas de mi mujer para espaguetis para muchas cosas valen ensaladitas variadas nosotros en casa siempre usamos un montón y nos gusta siempre tener bueno pues en aceite girasol y vale 3,35 más cositas hablando de espaguetis por ejemplo pues un kilo de espaguetis 75 céntimos la caballa la caballa es para hacer unas ensaladas os quiero hacer varias para que las tengáis y poder daros ideas este veranito de pues eso de este tipo de ensaladas vale y vienen dos latas ya sabéis un poquito grandes y vale 1,35 euros que más cocinas seguimos con más aceitunas aceitunas estilo casero con hueso y aliñadas nos encanta estas aceitunas estoy mirando estoy buscando el precio porque siempre las cogemos pero no se me olvidan estas son las otras que las otras aceitunas son 1,90 más aceitunas aceitunas rellenas y estas bueno pues no veo el precio creo que estaban a 2,35 vale están riquísimas y siempre la aconsejo por eso tienen muchísimo sabor vienen partiditas como veis con su ajito pimiento y bueno pues eso nos cuesta porque es un cortante que pongo entre plato y plato y por eso nos encanta y bueno pues siempre que vamos aprovechamos y cogemos aceitunas aceitunas eso eso que más hemos cogido un bote de se me olvidó el nombre esto es crema balsámica crema balsámico de modena y crema vale hacía muchísimo muchísimo tiempo que no compraba un bote de estos la verdad que está muy bueno hubo una moda de que había que decorar todo con vinagre de modena hasta los postres parece que subías el cachan precios le ponías el pero bueno yo lo he cogido porque la verdad es que para hacer una ensalada en concreto viene súper bien y bueno pues está riquísima el otro día comiendo con tus padres en un restaurante aquí en galicia nos pusieron una ensalada y lo pusieron con y me encantó entonces digo bueno pues yo también para casa voy a hacer lo mismo que la verdad es que hace mucho como os digo que no lo comprábamos y nos gustó más cositas nada 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 eso nada para cocinar vale a un euro con cinco céntimos y va a ser para las quiches vale porque va con nata con huevo ya sabéis ya lo has decidido claro para eso vale 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 o que queda esto para en alguna cocina pues mira para el pollo que hemos cogido para hacer unos espaguetis para mil cosas esas son dos recetas más las que tengo yo tres pues eso tenemos que haber cogido tres botes culpa tuya bueno pues esta es para esta para la quiche y si quieres las otras dos recetas pues te vas dando un pasito al mercadona y coges otros dos vale venga va venga claro no pues esta es mía vale vale ya le yo sin que te enteres vale más cositas huevos una docena 1,29 de la talla de miel ya se me olvidaba espárragos riquísimos estos también sabes que me gusta repetir por eso porque vale en euro 40 están muy tiernos y para cualquier plato increíble y increíble incluso en caliente vale de hecho tenéis una rasta en el canal de espárragos gatenados ahora dejaré por aquí también si queréis verla o en tortilla en revuelto bueno en saladas todas es que eso era lo obvio verdad en saladas ya solos con maonesa por ejemplo vale sí efectivamente me acaba de aparecer ahora la aceituna casi rara en 2,35 después la maonesa ligera 1,20 pues nos gusta por eso porque está poquito ácida se unta muy bien es ligerita entonces bueno pues eso y si no como siempre la hacemos nosotros que no cuesta nada son dos minutos y también queda muy rica bueno queda más rica de hecho de hecho verdad vale más cositas a ver que tenemos que enseñar y les explicaste el truco de la tacita ya que lo vi la tacita sí para hacer la maonesa cuando queréis hacer poca cantidad lo mejor es coger una taza que es entre el brazo de la batidora vale entonces ahí con la cantidad de huevo y el aceite que va a llevar os va a salir perfecta nunca se va a cortar y no manchéis más utensilios que una taza no y aparte que es la maonesa que vas a usar y punto y no queda en el frigorífico que se estropea exactamente así es la que se va a comer luego por ahí tenemos el tomate frito que es el de siempre 400 mililitros cada unidad viene en tres y vale 95 céntimos gracias cariño y qué más cocinas pues nos queda la sal 22 céntimos me encantan esto tampoco tiene mucho misterio es al gorda sí que tiene misterios y tiene porque esta sala de otra forma diferente al resto de las sales no sé por qué razón también cambia sí pero yo no toco la pasta que de coger un puño de una sala a otra y se me quedan horrorosos son los que niños que los coma y es un cocinilla se los para asegurar que cocina súper bien a más le gusta la cocina y vemos juntos masterchef y todos los programas que hay en el ego frito y un montón siempre que echan cositas de recetas siempre estamos los dos ahí viéndolo vale o sea que no es que sea creando polémica es decir le encanta por eso bueno pues también ese eso vale para todo para todo sí sí un acompañamiento para cualquier cocina carne guisada con un poco de pura de patatas riquísimos salchichas sólo con tomate para cualquier cosa yo como le hago además que le hago un modo incluso para lo hemos hecho en el día y luego en plan cemento y se puede hacer una semilasaña con tomatito guisado cebolla y atún si tipo pisto sí con atún y por pisos y por pisos y no gratinando con queso pero tiene que quedar como el vídeo aquel en el que hice yo el puré de patata aquel que se podía estirar con después por ejemplo yo una noche lo que hago es hacer un puré poner una base así extendido en un plato llano por ejemplo pongo unas rodajitas de huevo cocido una latita de atún atún que más pimentón y a ovejas de oliva vieja en extra y está y con eso tenéis un plato súper rico y pimentón ya le he dicho vale entonces muy bueno sale a 1.25 y viene medio kilo ese de sale muy rico es de las marcas más baratas y es que merece la pena comprar el de mercadona porque compras otro de cualquier marca y te cuesta el doble como mínimo por lo menos y es exactamente lo mismo es puré de patata de igual la marca saben todos igual al final sí y luego mirad tenemos también el aceite que se nos olvidaba este está a 1.45 y te toca un poquito los narices de la subida a 90 y pico centimos el aceite a 1.40 y pico que no me gusta a mí eso por eso no sé por eso siempre ya no nos desviamos hacia el de oliva en garrafa que sale mucho mejor al final sale más barato vamos a ver más cositas vale chicos y a que no sabéis que ya se nos olvidaba una cosa el paté de salmón otro capricho de la peque si le encanta unos hamburguesitos y la vuelve loca es que le gusta muchísimo el salmón bueno pues eso y también un plato muy rico si ahora que viene el veranito si queréis hacer son los huevos rellenos de salmón muy sencillo muy rápido y con muchísimo sabor intentaré también dejaros lo por aquí ya sabéis por si acaso sois nuevos y no sabéis las recetas que estamos diciendo entonces os lo dejo y echadlo muy sencillo porque son vídeos súper rápido muy facilito y que os va a encantar si lo probáis vale bueno pues ahora sí vamos a seguir viendo más cositas bueno ya les vamos a enseñar un surtido un poquito de todo en el que he comprado pues un poquito pues como veis higiene chuches y alguna cuestión que necesitaba como el resto lo tenía de todo pues no ha hecho falta comprar nada esta semana para la semana que viene pues seguramente ya me toque comprar más productos de limpieza para la casa etcétera vale y para la ropa y más cositas vale pues vamos a comenzar por dónde quieres empezar por los recambios venga por ejemplo debo de tener un problema y en el baño se usan muchos recambios de estos me echan la culpa siempre y hemos comprado zen y brisa azul no lo que pasa que es que con éste voy a coger este difusor para poner otro en casa tenemos tres entonces este sería el cuarto entonces vale para el baño nos hacía falta uno que es el que estamos usando este y por ejemplo para las habitaciones y para mi scrap room lo que estamos usando es el zen vale que también os lo aconsejo siempre porque huele súper bien para un dormitorio pues huele genial y para mi zona de scrap que me motiva un montón a hacer cositas pues uso este este es de fuerza 4 vale y este es de fuerza 5 para el baño como dice angelito vale entonces por eso ha sido porque así ya completaba todo lo que me hacía falta uno que se me había acabado y el otro que quería poner vale los el recambio eléctrico vale un euro setenta el aparatito vale y después los difusores si no un segundito estamos mirando a ver vale los de olor son unos 70 vale y el aparato vale un euro 40 por si no sabéis aquí está tenéis más olores tenéis más más fragancias con más intensidad a ver si hay que dar más rapidito que yo tengo que dar cuenta de esto es que hemos cogido varios caprichos ahora lo vais a ver porque lo que tenéis con las peques a comprar que bueno y fin de curso entonces pues hemos explicado un poquito más bueno para que os enseño he vuelto a repetir porque nos ha encantado vale vale 90 céntimos es el el nombre colgate vale nuestra marca con pasta dentífrica eso el nombre de nuestra generación al final va a ser siempre colgate y punto entonces bueno pues es de venta extra viene con partículas es fresquito a mí me encanta como como hace espumita que es de las cosas que más me gustan también y luego con el taponcito este pues genial porque se apoya perfectamente y queda súper cookie a que sí y bueno pues ahora también nos hace falta a mí en particular porque me estoy haciendo un tratamiento de boca porque ya me hacía falta pues son asendodoncias unos empastes y bueno pues ahí estoy dando bastante uso de los colgates y este me encanta más eso café descafeinado para mí últimamente él con cafeína me vuelve muy loco sabes lo que pasa que hemos comprado no sé si enseñamos no no le vamos a enseñar el molinillo sí lo he enseñado pero compramos un kilo en grano un paquetón muy grande de café lo molemos nosotros y lo hacemos nosotros que está riquísimo yo suelo tomar entre 4 5 6 cafés diarios perfectamente a mí no me afecta para dormir nada pero a mi angelito sí si toma uno o dos cafés luego tiene que seguir tomando descafinado me he vuelto un poco rara y ahora me hace falta tomar descafinado es la edad cariño es la edad dentro de poco ya el cafetito con los churros claro que eso ya lo hacemos de acuerdo es cuando yo el café descafinado 1 29 250 gramos efectivamente 95 céntimos el pan familiar aquí tenemos de pan blanco de molde después es que nos enviamos mucho hablamos más y al final acabamos contando nuestra vida y ya tenemos que hacer un vídeo con salchichas no estos son para hacer una marranada que está muy rica entonces cogemos los natillas de toda la vida pero en vez de hacer natillas las hacemos más densas que queden crema pastelera hacemos cremita pero de las de toda la vida de flanín y le rellenamos los pasamos por la sartén y freímos los perritos calientes los bollos con la crema dentro y cuando está frito lo rebozamos en azúcar y quedan unos avicinios impresionantes están terribles os lo recomiendo libros de pastelería es que sí porque son cosas en plan guarro pero es una visión que al final es casero y ya veréis cómo os va a sorprender en la fritura es meter y sacar vale nada más se hacen súper rápido y luego pues por ver azúcar y están brutales tan impresionantes de querer arrastrar me lo decís y lo hacemos porque es muy facilita entonces bueno pues lo hacemos y está si aquí está son 71 céntimos lo que cuesta y nos van a salir 6 pero que llena muchísimo más cositas ya empezamos con la ronda de los flashes en casa entonces dos flas poquito flash viene en 15 y bueno es un mixto así de varios saborcitos vale y van en un euro con adelante y azúcar si básicamente porque esto de esta no tiene lo justo sabéis lo que también podemos hacer si tenéis los moldecitos podéis hacerlos vosotros simplemente pues usando zumito de naranja por ejemplo o de cualquier otra fruta se pueden hacer en casa perfectamente más cositas tenemos para ir dos kilos de azúcar que hemos cogido la bolsa grande y vale a 1 44 los dos cuando me dicen cariño vete para azúcar yo cojo la grande por eso hay diferencia que a veces que cogemos de dos kilos o de una es para ir dos veces hemos cogido una bolsita de patatas onduladas que sale a 58 céntimos las clásicas están muy ricas que más cositas en los goblins son goblins no son snacks de maíz con chitas no son goblins de toda la vida si vemos a los dgb nos hemos hecho todos estos en clase y estos están especialmente ricos hemos probado más marcas pero éstos están riquísimos y los fritos de mercadona también están muy buenos siglos que más 1 10 vale y que más caseras y cositas las tiras de maíz no es como sea porque se las ha comido si 55 céntimos estuvieron buenas después los temitos a ver viene el veranito y estamos mucho tiempo en casa al fresquito no les guardamos verdad y está bastante bien son 90 céntimos y vienen seis hemos cogido los paquetes pero bueno ya sabéis lo de siempre zumitos caseros a vuestros hijos que hay un montón de frutas ahora en verano con un montón de agua para poder hacer este tipo de zumitos a bueno espera espera eso sí vamos a abrirlo así mira tenemos donetes de los de toda la vida un segundito este surtido le podéis escogerlo vosotros vale lo que más os guste vale 3 75 el kilo que es lo que nos ha costado prácticamente lo que nos ha pesado vale pues ahora ya si puedes enseñar lo que hemos cogido donetes de los de toda la vida muy ricos las panadas de manzana están terribles estas con un poquitín de canela por encima ya están y están vamos que mi mujer me mata porque lo de la canela y ella y no va con ella pero están muy bien es que es que tú echas kilos kilos y como tiene que ser palmerita de chocolate palmerita de chocolate esto ya es más de ella sí y luego hemos cogido unos coquitos de coco de estos que están muy buenos que es para comer un poco más y unos ojalderitos de estos están muy ricos son los húmedos vale a mí no me acaban de hacer gracia porque yo el ojalder es seco es como la de las aceitunas en la mortadela pues a mí el ojalder es seco y luego va así palmerita de más repetido más poquitos y el mítico fosquitos ha sido a llegar en el vídeo idóneo para ti para ver todas las cosas que siempre hay un fosquito que es mío por aquí espiral de cacao bueno pues ha sido un poquito improvisado porque no esperaba que quiero probar eso no voy a empezar ya no voy a hacerlo siempre vale pues eso espero que os haya gustado que bueno pues ha sido un poquito improvisado porque empecé yo pero y fui perdiendo la voz me tuvo que ayudar y bueno pues al final ha sido pues pues ya no ha comprado con un poquito de risas el poquito bueno pues ya lo he dicho en los comentarios cualquier cosa nos contáis si queréis alguna de las que os hemos hecho me lo decís que encantado lo vamos a hacer nos despedimos ya con un fuerte abrazo un besazo muy grande para todos como siempre y muchísimas gracias por estar un día más conmigo y bueno con nosotros si sois nuevos quedaros suscribiros activar las notificaciones de youtube que están muy revueltito por aquí últimamente y así me apoyéis bastante pues viéndonos y bueno pues escribiendo mirando a me gusta muchas gracias familia por un día más un besito